Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Nuestros artistas desde hace cientos de años han creado obras de arte que nos han dado identidad de quiénes somos y de dónde venimos. Hoy nuestros museos de historia y nuestras zonas arqueológicas son visitadas cada año por millones de personas de todas partes del mundo. Dedicarse al arte siempre ha sido de valientes, de personas con una fuerte responsabilidad social y con una profunda apreciación de la belleza y de la perfección. Ese legado de arte que hoy tenemos los mexicanos es también un patrimonio de la humanidad. El México moderno también es un país de colores, música, danza, arquitectura, cine, escultura, teatro y literatura. Y a pesar de las diversas adversidades, ya sea de índole económica, de seguridad, educativas, entre tantas otras, los artesanos y artistas mexicanos siguen poniendo todos los días el nombre de México en los foros más importantes del mundo. También siguen transformando y llenando de armonía la vida de sus comunidades, delegaciones, municipios y estados. Todo nuestro agradecimiento a ellos, personas de gran bravura, valía y amor por México. Gracias por todo su esfuerzo, por retratar en sus expresiones artísticas nuestro pasado, presente y futuro. Por crear todas las nuevas propuestas que nos llevan como sociedades a elevar nuestra intelectualidad, nuestra capacidad de apreciación, impulsándonos a pensar y amar nuestra identidad. Porque el arte nos refleja a todos. Este grupo de trabajadores independientes podrán realizar su inscripción de forma voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social como sujetos de aseguramiento, lo cual es un paso sumamente importante para ser tratados en condiciones similares al resto de los trabajadores asalariados, gozando de las prestaciones en los términos y condiciones actuales. Hoy podemos decir que todos los presentes, sin importar ideologías o partidos políticos, estamos de acuerdo. Y cierro diciendo con mucha humildad. Gracias compañeras, gracias compañeros legisladores por escuchar y por sumarse para apoyar el arte y la cultura. Aquí estamos hoy juntos, en unidad, todos nosotros por una misma causa, la seguridad social de nuestros artistas, artesanos, gestores culturales y comunidad cultural. Le reiteramos a este sector que estamos aquí para representar sus intereses. Las puertas están y estarán siempre abiertas para ustedes porque ustedes son representantes de nuestra cultura, que es el alma de México. Es cuanto, Presidenta.